Vamos poco a poco, esperamos hoy poder entrar muy bien al muro y poder hacer una buena carrera. Bueno, espero estar adelante estos primeros días, luego ya desconectarme, como había dicho antes, para no hacer la general y luego ir a la lucha por etapas. Entonces así tenemos que comenzar a jugar las fichas. Bueno, lo que se pelea la general siempre tiene todos esos riesgos y a lo largo del tour, pues siempre, sobre todo esta primera etapa y cuando comienza por aquí, comienza con viento, con lluvia, es muy, muy difícil. Así que hay muchos nervios y bueno, hemos visto bastantes damnificados ayer y ya con la ilusión un poco más desvanecida por pelear la general. Gracias. 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 Gracias.